Sí, la realidad es que venimos desde el inicio del mes de febrero, hubo un cambio de modalidad de trabajo que dispuso el señor Intendente en cuanto a la ampliación de la jornada de trabajo. Como bien decía, desde el primero de febrero iniciamos una jornada de trabajo de 40 horas semanales con los inspectores de tránsito dividido en dos turnos. Esos dos turnos se complementan desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Desde ese punto de vista, indudablemente hay más presencia porque hay más tiempo en la calle. Estamos haciendo hincapié, como hemos venido hablando desde hace un tiempo, en lograr y buscar sectores en donde se genere la seguridad, la tranquilidad de la circulación. Eso es lo que estamos viendo en la calle y a medida que podamos avanzar en una zona podemos ir rotando hacia otra. El tema de las motos, esas ruidosas motos, ¿se va tomando conciencia por parte de los jóvenes o es algo que hay que seguir trabajando y mucho? Cuesta mucho, cuesta mucho porque el objetivo real del ruido o de la moto modificada es generar precisamente ese disturbio. Es un tema que excede en sí el tránsito en particular, es la decisión de generar un disturbio en la vía pública. Por consiguiente, cuando uno genera un operativo o movimientos en una zona, automáticamente van a otra y van rotando porque... Y peco por el exceso de la reiteración, pero la idea es mostrar que se genera el disturbio y ese es el efecto buscado. Estamos buscando eso, tratar de solucionarlo. Los operativos tienen que ver con eso y lleva más tiempo de lo que uno puede pensar. ¿El número de infracciones se mantiene? Se mantienen las infracciones en general. Si tomamos todo el paquete de infracciones, tenemos que separar entre lo que es el estacionamiento medido y las infracciones en general. Sí, por supuesto, han crecido mucho desde la época en que se están haciendo los operativos sobre estos vehículos en particular. Se generan infracciones, se generan secuestros. Pero bueno, es lento, es paulatino. El efecto es buscar por sectores. ¿El tema del secuestro de la moto siempre ha sido un inconveniente para ustedes para guardarla? ¿Se sigue con ese problema? El secuestro de la moto tiene dos inconvenientes, el antes y el después. El antes es lograr que frenen, porque cada vez que se genera la decisión del secuestro, porque está en condiciones del vehículo de ser secuestrado, primero que no quieren detenerse al control y segundo que intentan escaparse. Eso es todo un problema. Se secuestra y, por supuesto, después cuando son motos modificadas o con determinado despiece que ayornarlas a su situación originaria es más caro que todo lo demás, quedan en rezago. Estamos analizando la posibilidad de alguna alternativa al depósito, ¿no es cierto? Rematar, destruirla. Rematar, la compactación y demás. Eso es un análisis que se está viendo, buscando la mayor alternativa que genere el menor problema posible. La última, que tiene que ver con el tema motos. Siempre está latente la posibilidad de volver a insistir con el tema del uso del casco, que sea obligación. ¿Se sigue pensando en eso? Eso no lo podemos descartar nunca. Es imposible no pensar en el casco porque es una seguridad personal. Es un elemento de seguridad personal. Sí es cierto que insistir con un tema de inicio, cuando tenemos problemas más de fondo, genera una distorsión en el control, básicamente. Entonces, creo que eso es la segunda etapa a la que aspiramos. Nos está llevando, y hay cosas que uno tiene que poner sobre la mesa, nos está llevando un poco más de tiempo de lo que pensábamos. Tenemos esta conclusión de la primera etapa, que es generar el control vehicular de los que estábamos hablando.